Me habéis pillado practicando un poco. Hola, me llamo Kiko Bautista, tengo 46 años y soy de Pamplona. Trabajo en una fábrica y mi hobby es cantar. Me compré este teclado para acompañarme y aquí lleva 20 años acompañándome cogiendo polvo. Hasta que un día, buscando música por YouTube, aparecieron un tal More y Simarro y a partir de ahí empezó a cambiar todo. Me invitaron a una clase online y me gustó tanto que me apunté a su curso. Nunca había hecho ningún curso por miedo al solfeo, pero este es distinto, es más fácil. Vas a tu ritmo y además tiene muchos contenidos, muchas horas de vídeo, tiene PDFs y también clases online, que se quedan ahí para siempre que quieras verlas. Tocar el piano me relaja mucho y he aprendido a coordinar las dos manos que al principio me parecía casi imposible. Ya puedo tocar mis canciones favoritas, aunque de momento de forma sencilla. Con el tiempo y práctica ya iré completándolas cada vez un poco más. También me ha venido muy bien porque antes yo tenía que adaptar mi voz al instrumento y ahora es el piano el que se adapta a mi voz y no tengo que forzar tanto la garganta. Quiero seguir practicando mucho para compartirlo con mi gente. Y hasta mi niña de dos años ya toca el piano. Así que ya sabéis, aprende piano de una vez. Un saludo y muchas gracias a Amores y Marro y a todo el equipo por vuestro esfuerzo en estos tiempos tan difíciles. Adiós.